El Centro Cultural Ignacio Ramírez el Negromante es una casona hermosa. Tiene dos pisos con portales en cada uno de sus cuatro lados, y al centro cuenta con una hermosa fuente labrada. Quienes llegan a este lugar pueden pasearse en sus galerías y pasillos, y admirar los distintos morales pintados en fresco, o simplemente descansar bajo la sombra de su verde jardín. Unido al edificio se encuentra una iglesia y un convento, los tres fueron construidos en 1755 bajo la iniciativa de María José Falina de la Canal y Herbas, hija de los condes de la Canal, para así llamarse el Convento Real de la Concepción. Durante muchos años sirvió como colegio dirigido por monjas. Al estallar la revolución, el edificio se convirtió en cuartel general del ejército hasta el año de 1936. Es ahí cuando comienza la interesante transformación a un centro cultural, con la llegada de varios personajes importantes a la historia de San Miguel, entre ellos José Mojica, fraile y cantante de ópera, Pepe Ortiz, torero, Felipe Cocio del Pomar, Sterling Tinkinson, y Leavino Zavala, también conocido como Margarito Ledesma. Pero quisiéramos destacar la labor de dos grandes intelectuales que influyeron en el nacimiento de esta institución. Felipe Cocio del Pomar pidió al presidente Cárdenas que se le otorgara el exconvento, para convertirlo en una escuela donde enseñarían expresiones artísticas. Y a Sterling Tinkinson, el infatigable promotor de bellas artes y más tarde del Instituto Allende. La escuela fracasó y pasó a ser dirigida por el INBA. El nombre fue un homenaje a Ignacio Ramírez el Nigromante. Escritor y político nacido en San Miguel, fue un destacado miembro del movimiento liberal al lado de Juárez, ocupando varios puestos políticos. Siempre se mostró fiel a sus ideales y principios. El Nigromante viene de Nigromancia, que es la magia de hablar con los muertos. Él usaba este nombre para demostrar su oposición hacia la iglesia. Algunas paredes del lugar fueron agraciadas con distintos murales. En la época de los 40's, este se llama Las Lavenderas, pintado por Eleonor Cohen en 1942. Este es El Fantasma del Pueblo, pintado por Pedro Martínez. Trata de un cuento narrado por Francisco Díaz, sobre un gigantesco murciélago que asolaba el mercado. El mural aún hace vibrar a maestros, alumnos y visitantes. El siguiente mural, igualmente realizado por Pedro Martínez, fue pintado en 1940. Se llama Los Tejedores, y quedó plasmado en el descanso de la escalera principal. Guanajuato, amacigo de patriotas, es uno más de los murales de Pedro Martínez, y se encuentra en una de las salas de exposiciones. Vida y obra del generalísimo Don Ignacio de Allende, es el mural más famoso, pintado por David Alfaro Siqueiros, quien impartía un curso teórico práctico a veteranos de guerra en 1948. Pero por distintas razones, el mural jamás pudo terminarse. Actualmente, el edificio funciona como escuela de arte, impartiendo clases de dibujo, pintura, escultura, grabado, tejidos, manufactura de papel, cerámica, piano, guitarra, violín, ballet clásico, pintura de medios y materiales. Tiene además, un auditorio donde se realizan conciertos, talleres, conferencias y coloquios. En las tres salas, se albergan continuamente exposiciones de distintos artistas de renombre. Y por si esto fuera poco, el segundo sábado de cada mes, se realiza un concierto completamente gratuito en los jardines del recinto. El Centro Cultural Ignacio Ramírez el Nigromante, constituye un bien material de San Miguel de Allende, complejo bien hermoso y poco visitado, que puede ser disfrutado tanto por locales como por turistas. Gracias por ver el video.